Las autoridades, tras varias denuncias recibidas, cerraron el negocio de bebidas alcohólicas ubicado en el sector Santa Ana, identificado como Cafetería Albelis, donde cargaron con bocinas y motocicletas. Asimismo, fue clausurado temporalmente por el COBA, ya que la noche del sábado, tras intentar oficiales impedir la aglomeración en los denominados teteos, fueron agredidos a pedradas y botellazos por los presentes que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. Lo incautado se encuentra en el Comando Noreste de la Policía Nacional para los fines correspondientes. Justamente este lunes, el director del Comando Noreste advirtió que serán enérgicos a la hora de hacer cumplir las medidas establecidas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.